El campus de Somosaguas de Madrid ha sido testigo de la firma de acuerdo de colaboración entre la Universidad Complutense y la Asociación de Empresas de Venta Directa para la puesta en marcha del curso de gestión y dirección de negocios de venta directa. Un acuerdo que, según afirma Francisco Aldecoa, director del Centro de Estudios de la UCM, es necesario en la actual coyuntura económica que sufre España. Para nosotros es una gran satisfacción poder firmar este convenio con una asociación de empresarios con objeto de poder formar profesionales que puedan incorporarse al mundo del trabajo lo antes posible. El curso cuenta con profesorado tanto de la Universidad Complutense como de las empresas que conforman la UBD, algo que servirá para formar y perfeccionar a los actuales empresarios y comerciales de venta directa. Jesús Timoteo, director del curso, ha explicado cuáles son los principales objetivos de esta formación. El primero es que van a conocer la profesión. El segundo es que se trata de una introducción muy eficaz a todo lo que ahora se llama autoempleo. En este curso se explican nociones básicas de economía, nociones básicas de organización de una empresa desde el punto de vista legal, administrativo, financiero. Es decir, todos aquellos conocimientos que hacen falta para que una persona por sí misma tenga capacidad para desarrollar formalmente su propia actividad y poner en pie estructuralmente una organización o una empresa. Actualmente la venta directa es un sector con grandes perspectivas económicas. El ritmo de crecimiento se sitúa entre el 2 y el 3% y factura alrededor de 500 millones de euros. Además, genera en España empleo para cerca de 62.000 personas. Tal y como indica el presidente de la UBD, Carlos Barroso, se trata de una gran oportunidad profesional. Precisamente en estos tiempos donde es tan difícil a veces encontrar un trabajo o incluso desarrollar un negocio, la venta directa da la oportunidad a quien quiera, además de disfrutar de unos productos fantásticos, de poder desarrollar una carrera y crear su propio negocio o bien a tiempo parcial o a tiempo total. Puede suponer en las próximas generaciones que se conozca mucho mejor este sector y que la gente le aborde con mejor conocimiento de cómo desarrollar con éxito sus carreras. El curso dará comienzo en octubre de 2013 y finalizará en mayo de 2014. Para inscribirse solo hace falta acudir al Centro Superior de Estudios de Gestión de la Universidad Complutense. El curso dará comienzo en octubre de 2014.